¿Qué es la política nacional de desarrollo rural integral de Guatemala? El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria y el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Sobre la base de esos acuerdos y luego de un periodo en el cual los mismos no avanzaban, se dio inicio en el año 2002 a un proceso participativo para formular por consenso una política nacional de desarrollo rural integral. Ese proceso finalizó en el año 2009. O sea, que atrás de esta política de desarrollo rural integral están 10 años de negociación por los acuerdos de paz y 7 años de negociación con tres gobiernos diferentes y la sociedad civil y que concluyó con esta política. La política fue aprobada mediante un acuerdo gubernativo del presidente anterior, el presidente Álvaro Colón, y así quedó legalmente establecida la política de desarrollo rural integral. Sin embargo, el gobierno anterior tuvo el mérito de haber concluido el proceso, pero nunca más realmente se volvió a hablar de la política de desarrollo rural integral. El presidente actual, en la campaña, recibió peticiones de las diferentes organizaciones de la sociedad civil de que asumiera el compromiso de implementar esta política, lo cual él aceptó también porque el presidente Otto Pérez Molina fue signatario de los acuerdos de paz. En términos de este gobierno, esta política se sube sobre el pacto hambre cero y quisiera pedirles si pudiéramos ir al link que está ahí donde dice pacto hambre cero. Gracias. El pacto hambre cero, eso sí es iniciativa de esta administración, yo solo quisiera subrayar dos cosas que me parecen fundamentales. Uno es la apreciación que hace el pacto sobre la pobreza y la desnutrición en términos de que no son condiciones naturales de la sociedad. Y luego, cuando se establece el pacto, la parte sustantiva dice, hoy decidimos enfrentar las causas inmediatas que producen este flagelo, pero también las raíces estructurales que la determinan y que están relacionadas con la pobreza y la ausencia de desarrollo. O sea, el pacto hambre cero tiene esa doble dimensión de enfrentar causas inmediatas y las causas estructurales. Y la PENRI es el instrumento que asume el gobierno para enfrentar estas causas estructurales. Si podemos regresar. Luego, creo que entre las muchas cosas que se podría decir de la PENRI, que así le abreviamos nosotros el nombre, yo subrayaría tres cuestiones esenciales. Primero, el carácter multisectorial de la política de desarrollo rural. Es decir, la política de desarrollo rural está integrada por diez políticas diferentes. Y está constituida a través de la articulación de esas diez políticas distintas. Esto a partir de que se concibe el desarrollo rural como el desarrollo humano de las poblaciones que viven en territorios rurales. En Guatemala, más de la mitad de la población sigue viviendo en territorios rurales. Y como promedio, se tiene 71% de pobres en territorios rurales. Además de otros indicadores, como ustedes conocen, del 49% de niños con desnutrición crónica en el país. Entonces, se establece que la política de desarrollo rural es multisectorial y refiere las diez políticas sectoriales que la constituyen. El segundo elemento esencial es definir que hay un sujeto priorizado en esta política. Y este sujeto priorizado son los pobres y excluidos a los que he hecho referencia, cuya actividad productiva es básicamente lo que hemos denominado la economía campesina, cuya columna vertebral sin duda es la agricultura familiar. Y el tercer elemento es que define para el Estado un rol promotor en relación a esta política de desarrollo rural integral. La siguiente, por favor. Por favor. La siguiente, por favor. Gracias. Lo que manda la política de entrada, y quiero decirles que es hasta el año pasado que se comienza a implementar, porque aunque el presidente hizo un intento en el año 2012 por lanzar la política, se tuvo la oposición de los sectores empresariales en el país, que incluso trataron de boicotear la implementación de la política, interponiendo una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo gubernativo que la aprobaba. Eso dejó a la política en la cuerda floja, intentamos que se aprobara una ley, pero el sector empresarial nos ganó el pulso en el Congreso y tuvimos que esperar la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que el año pasado afortunadamente declaró sin lugar la acción emprendida por los sectores empresariales. Ya firme, entonces, el año pasado a mediados, cuando eso ya estaba blindado, se inicia el proceso de implementación y hay dos decisiones iniciales que establece la política. Primero, es instaurar el Gabinete de Desarrollo Rural Integral y, segundo, hacer un plan para implementarla. Y ese plan, bueno, se creó el gabinete, se creó la Secretaría Ejecutiva del Gabinete, que es la responsabilidad que yo tengo, y nos asignaron la tarea de elaborar y presentar al gabinete un plan para implementar la política. De ese plan, voy a poner allá algunos ejemplares de la versión popularizada y también de la versión original en un CD. Pero el plan básicamente toma tres decisiones. La primera decisión es por dónde comenzar. La segunda decisión es con qué intervenciones dar inicio. Y la tercera es con qué, es decir, con qué modelo de gestión. En relación a lo primero, como esta política es parte del Pacto Hambre Cero, entonces nos subimos sobre la hoja de ruta del Plan Hambre Cero, que estableció 166 municipios. En la definición de por dónde comenzar, nosotros asumimos la visión territorial que plantea la ECA DERTE. Y por lo tanto, el propósito fue encontrar en el ámbito geográfico de esos 166 municipios, qué territorios encontramos, si entendemos como territorio lo que todos sabemos, una construcción social. Y lo que encontramos con mayores características para ser conceptualizados como territorio son las mancomunidades. Y en esos 166 municipios priorizados, nosotros encontramos que hay 17 mancomunidades. A eso le hemos denominado territorio de la gente. ¿Podríamos ir al hipervínculo, por favor? Estas son las 17 mancomunidades que hay. Perdón. No, ¿dónde estaba? Anterior. Esto se me descuenta. En las 17 mancomunidades, que son estas que están acá, en total están constituidas por 117 municipios, 100 que están en el Plan Hambre Cero y 17 que no, pero a partir de que asumimos la mancomunidad como el territorio, pues esos municipios están allí. La decisión de asumir la mancomunidad como territorio fue una decisión controversial. Nosotros le apostamos a las mancomunidades, por lo que les dije, no es una definición político-administrativa, es producto de una decisión de los alcaldes que deciden asociarse. Luego hay también mayor pluralismo político, hay alcaldes de diferentes partidos y hay un mayor nivel de continuidad. En muchas mancomunidades, cuando logran consolidarse, alcaldes van y alcaldes vienen, pero la mancomunidad continúa. Para este año tenemos priorizadas 13 mancomunidades con 93 municipios y luego tenemos un despliegue de las siguientes fases, pero la angustia es su tiempo, nosotros estamos ahorita con la angustia de este año. Sigamos, por favor. Aquí están pintadas las 17 mancomunidades que han sido priorizadas. Si ustedes calcan aquí un mapa de pobreza y exclusión, seguramente les va a calcar de manera bastante similar. ¿Regresar, por favor? Ay, disculpen, quisiera regresar. No, es que ahí regresamos. Bueno, la otra es con qué intervenciones. Este plan es de alguna manera conservador. O sea, queremos partir de lo que se está haciendo para avanzar a lo que debe de hacerse. Y entonces dividimos las intervenciones en intervenciones estratégicas e intervenciones esenciales. Intervenciones estratégicas son las que ya se están haciendo por la institucionalidad. Aquí el reto es, primero, que haya capacidad de ejecución de los diferentes ministerios, que suelen tener débil capacidad de ejecución. Segundo, que efectivamente esas intervenciones vayan dirigidas al sujeto priorizado de manera directa. Si en esta política no cabe el cuento del derrame, sino que tiene que ser de manera directa. Y, tercero, que efectivamente se estén haciendo, y eso es lo fundamental, de manera coordinada y coherente. O sea, que la política pública de desarrollo rural, que es multisectorial, se implemente de manera articulada, lo cual obviamente sólo puede darse en el territorio. Y entonces el conjunto de intervenciones que ya se están haciendo y que son, con esas características que les referí, le llamamos intervenciones estratégicas. Todas estas tienen referencia presupuestaria. Y luego están las intervenciones esenciales, aquellas que no se están haciendo o se están haciendo insuficientemente. Este conjunto de intervenciones las agrupamos alrededor de caminos. Si pudiéramos ir al intervínculo de caminos, y nosotros decimos que hay siete caminos del desarrollo rural que son los que aquí están referidos. El camino campesino, el camino del emprendimiento y la inversión para la generación de empleo. El órgano rector acá es el MADA y el programa principal es el programa de agricultura familiar para fortalecer la economía campesina. Y yo quería decir ahí que ese programa se formula particularmente a partir de la experiencia del PESA y la asesoría que le dio al gobierno la FAO para poderlo formular. Segundo, el programa de emprendimiento y la inversión. Es decir, no hay… queríamos superar ese lío más ideológico que si economía campesina, si emprendimiento rural o si inversión en territorios rurales. El camino de la inclusión social, perdón, el otro, el órgano rector es el Ministerio de Economía. El camino de la inversión social, que el órgano rector es el Ministerio de Desarrollo Social. El camino de los caminos, que corresponde precisamente al Ministerio de Comunicaciones. Por ejemplo, aquí en el Ministerio de Comunicaciones, ¿qué podía ir del Ministerio de Comunicaciones en este camino? Pues no las supercarreteras que quieren construir de mar a mar, de frontera a frontera, de acuerdo, eso es en función de la competitividad estratégica del país, pero aquí van caminos rurales. Y lo que está en estas intervenciones, como decía, es lo que está dirigido directamente al sujeto priorizado. El camino del empoderamiento sociopolítico, el sujeto priorizado, esta no es una política de gobierno, debe ser una política de Estado y para eso es fundamental el empoderamiento de la población en el territorio. El camino del diálogo y la concertación para la acción, capacidad de llegar a acuerdos, y el camino de la luz y la energía. El camino del empoderamiento es la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría de Coordinación de la Presidencia, el Sistema de Diálogo y el Ministerio de Energía y Minas. ¿Siguiente? No, sí, siguiente. Ahí está bien. No, siguiente. ¿Siguiente? Lo que definió el gabinete cuando presentamos este plan fue que se transversalizara la política ambiental en cada uno de estos caminos. Entonces, se encomendó al Ministerio de Ambiente que hiciera un ejercicio de transversalizar la política socioambiental. Y lo hizo sobre la base de la Ley de Cambio Climático que fue aprobada en el país el año pasado. Entonces, ya las… pero para que no se invisibilizara cuáles son las intervenciones concretas en la misma lógica de intervenciones estratégicas e intervenciones esenciales que se debe de hacer en cada uno de los caminos. ¿Siguiente? No, por favor, antes. Es que aquí… ah, por favor, un hipervínculo acá, miren. ¿Aquí ven? No. Bueno. Bueno, miren, para cada uno de los caminos hay una matriz donde están divididas las intervenciones de la manera que he referido. Entonces, quisiera irme… Bueno, este es el tipo de matrices que hay para cada uno de los caminos. Acá están las intervenciones estratégicas, que son las que ya se están haciendo, y más abajo están las intervenciones esenciales. No me voy a gastar más tiempo, pero solo decirles que hay una matriz de estas elaborada con la participación de todos los ministerios involucrados en relación a cada uno de los caminos. Dele siguiente… Dele abajo, por favor. Bueno, y podemos regresar de una vez. Y entonces vamos al modelo de gestión. ¿Con qué? El modelo de gestión tiene dos niveles. Un nivel estratégico, que es el Gabinete de Desarrollo Rural, que solo este gabinete y el de seguridad es presidido por el presidente, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad Técnica de Apoyo. Esta es la conducción estratégica. Luego, a nivel de cada uno de los territorios, se constituye un núcleo de gestión territorial, cuya función fundamental es territorializar este plan. Este plan no lo hemos sacado de la manga, es decir, tiene todo ese largo proceso participativo que le referí, pero hay que territorializarlo y eso corresponde a hacerlo en lo que hemos denominado los núcleos de gestión territorial. Estos núcleos de gestión territorial se relacionan con el sistema de consejos de desarrollo, tanto a nivel departamental como municipal. Siguiente. Los núcleos de gestión territorial están constituidos por tres actores. Los alcaldes, que constituyen el corazón del núcleo, dos delegados del Ejecutivo, el delegado del Mides y del MAGA, a nivel territorial. Lo que se trata acá es que estos dos ministerios son la punta de lanza de la implementación del plan. ¿Por qué el Mides? Porque es el órgano rector de política social y el principal instrumento que tiene para eso son las transferencias monetarias condicionadas. Entonces, Mides le toca articular política social en el territorio a través de la relación con salud y educación. ¿Y por qué el MAGA? Porque el MAGA es el que tiene en su cargo el principal programa económico productivo, que es el programa, el PAFEC, Programa de Agricultura Familiar para Fortalecer la Economía Campesina y, por consiguiente, la relación Mides-MAGA te articula política social y política económica. Esta es la parte estatal del núcleo de gestión territorial y hay una participación de sociedad civil a la que voy a hacer referencia breve e inmediatamente. ¿Sigamos? Entonces, decía que a este núcleo de gestión territorial le corresponde territorializar el plan. Esta es una tarea técnica que está siendo liderada por las gerencias de las mancomunidades. Cada mancomunidad tiene una gerencia. Al territorializar el plan hay que recuperar los planes de desarrollo territorial municipal, los planes que ya existen en las mancomunidades, los proyectos que realizan los DNGs nacionales e internacionales, que es un, yo le llamo, es un proyectismo insular, todos saben felices de lo que hicieron, pero sin impactar realmente a nivel nacional, y las acciones que realizan las empresas en el marco de la responsabilidad social empresarial. El plan lo que pretende es ser como un lazo que te agrupe lo que se está haciendo desde el nivel del gobierno central, las municipalidades, las mancomunidades, las ONGs y todo lo que haya, amarrarlo en función de una misma dirección estratégica que es la que establece la política. Logros iniciales del plan, sigamos. Aquí la decisión de las mancomunidades, porque el gobierno central no le puede imponer, por supuesto, a los alcaldes. Entonces, hemos tenido que ir a todas las mancomunidades que han sido priorizadas, exponer el plan y que ellos decidan si se incorporan o no. Y las siguientes, por favor, pasemos rápido, porque son solo las fotos de toda la prédica y la romería que hicimos. Sí. Y en relación al empoderamiento del sujeto priorizado, pasemos. Miren, acá hay una versión popular de la PENRI, que la van a tener ahí los que la quieran. Hicimos un mapeo de organizaciones sociales, hay 645 organizaciones sociales en las 13 mancomunidades, y estamos próximos a iniciar el proceso de socialización del plan, sobre la base de este catecismo y sobre la base del mapeo de organizaciones sociales. Yo lo dejaría allí. Gracias. Gracias.